La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En la tercera balota tenemos el número 5 y en la cuarta y última balota el número 7. 52-57. 52-57 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 18 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores Y saludamos de manera muy especial A las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña, desde el municipio de Santa Ana En el departamento del Magdalena Ahora en la red de puntos Supergiros Juega Baloto y Baloto Revancha Y conviértete en millonario Válido para mayores de 18 años Aplican términos y condiciones Autoriza coljuegos Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde En nuestro próximo sorteo La Caribeña, quien la gana Es quien la goza, feliz noche Que la gana